En el 2017 emprendimos un cambio de marca y nos dimos cuenta de algo. Más del 65% de las personas que hacen parte de nuestra caja de compensación no están compuestas bajo el modelo tradicional de familia. Identificamos la necesidad de replantear la forma de comunicarnos con nuestros clientes, modificando nuestro logo para representar lo que en realidad hace parte de su ADN. Elegimos tonalidades de verdes. El oscuro representa la trayectoria y la solidez. El claro evoca la vitalidad y la posibilidad de encontrar la felicidad individual. Nuestras líneas y trazos representan cercanía, la tranquilidad de que pueden confiar en nosotros arriesgándose a vivir experiencias inolvidables. Pero somos más que el verde de nuestras montañas. Ampliamos la gama de colores dispuestos a la inclusión y a ser disruptivos, adaptándonos a los cambios que exige el entorno. Somos esta caja de compensación con la que puedes hacer todo lo que te gusta, respirando felicidad. Tus sueños nos motivan y por eso te escuchamos. Elige ser feliz. La felicidad está en ti con Penalco Antioquia.